hola capri cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías generales del amor para el mes de agosto nada más que del amor lo que es la salud y bloqueos y este tipo de cosas y haremos una lectura aparte esto es una lectura de capri son un ascendente y venus y te aplica pues perfecto y si no echar un vistazo los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus capri mil gracias de veras a la gente que me escriba ahí abajo mil gracias por las visitas que está recibiendo tus vídeos hasta ahora mil gracias a la gente que me regala su like y si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y mil gracias vamos allá capri una cosa que también yo quería dejar clara que yo no voy a dirigir esta lectura hacia nada ni nadie por lo tanto que hable y que diga pues de ese grupo que realmente necesita de su luz su mano hablarán al grupo que quieran hablarle así que vamos allá vamos allá ya estamos que se le viene a capri en el amor para el mes de agosto no es mi mente 2 de espadas la carta de libra que a veces a veces habla del karma caballero de copas carta del ermitaño que representa virgo vamos allá signo de capri vamos a ver muchos de vosotros esta es una situación en la que necesitáis realmente el ver las cosas con claridad el ver las cosas con mucha claridad con mucha objetividad eso que a veces significa que hay que tener las emociones un poquito frías porque tú como que necesitas de eso necesitas ver las cosas como están signo de capri yo veo que aquí tú le amas a alguien pero ese alguien está con esta energía del ermitaño una energía de estar aislado en sí mismo una energía de que no está a veces que te da la sensación de que no está en este mundo ese alguien yo voy a decir que ahora mismo hacia ti no tienen las mismas acciones vale no voy a decir que no hay amor porque sí que hay lo que pasa es que las acciones este tipo de cosas ahora mismo como que no mucha tampoco mucha lo que es la comunicación no a lo mejor ese alguien está viviendo una situación así cármica o no sé si yo creo que sí vamos a ver qué más te dicen signo de capri y capri estás harto de pensar estás hartito de pensar estás harto de pensar estás harto de pensar estás pero eso es esto esto significa que también es un renacimiento significa un avance hacia adelante por mucho que te duela como que necesitas ir hacia hacia adelante que te veo aquí que vas a hacer un cambio radical ya sea un cambio de imagen ya sea un cambio de lo que sea viene un cambio a tu vida realmente bueno pero es que este alguien regresa y regresa claro que regresa pero ese alguien tiene a su ex como un grano allá donde te imaginas tú yo no voy a decirlo está allí está allí todo el rato su ex o lo que sea valió decir a su cármica no le deja estar en mucha paz y qué significa esto yo no noto una energía muy agradable con este alguien tuyo signo de capri y su ex para nada no no yo no tengo una energía como mucha rabia una energía de que no se aguantan pero al mismo rato como hay un karma que les une pero al fin y al cabo regresa hacia ti tú cuando haces un cambio con tu vida este alguien viene pero desgraciadamente viene con una energía muy rápida por lo tanto esto significa que no se va a quedar por mucho tiempo al menos como él o ella quisieran porque es lo que te he dicho tienen a alguien aquí clavado allá donde no les dejan en paz pero este alguien viene a que viene viene buscando realmente unas emociones buenas viene buscando es que como que le da la sensación puede que esto sea una relación de alma gemela al yo veo yo creo que es alma 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 gemela pero bueno este alguien realmente como que contigo está la paz contigo está el amor contigo está esa relación realmente estable y equilibrada que le gusta por lo tanto está regresando hacia ti pero es lo que te digo desgraciadamente no se va a quedar por mucho tiempo hay una conexión aquí que ni tú ni él o ella pueden evitar por lo tanto ese amor lo siente las que es así pero claro signo de capri tú vas a ver su energía de ida así y venidas y este tipo de cosas y no te va a gustar porque es lo que digo tú estás harto tú estás harto de esta situación por muy alma gemela sea que sea este alguien como que no que no mucho no mucho yo te veo que te vas a agobiar que está que vas a estar reviviendo un recuerdo sencillamente esta situación de idas y vueltas y ha ocurrido antes cosa que te dolió mucho pero esta vez como que no te lo vas a callar esta vez vas a hablar vas a hablar porque tú has cambiado es lo que hemos dicho has aplicado algo cambió fuerte en tu vida y como que te estás dejando por la ilusión de ese cambio como que la fe de que algo bueno me llegará con ese cambio no sé es algo muy energético esto pero bueno signo de capri aquí este alguien yo te veo realmente con una energía fuerte cambiada totalmente cambiada a mediados de mes de agosto más o menos alrededor que al fin y al cabo esto energía gente que le aplicará antes hay gente que no pero como que te veo con una energía fuerte te veo aquí con muchas ganas de vivir yo no sé por qué me da la sensación de que estabas realmente de bajón con esta relación y estás pero vas a mejorar tu energía va a mejorar gracias a ti porque esto es una relación así tú has de avanzar no es emplear me quedo aquí quietecito hasta que llegue mi alma gemela y así que vamos a avanzar juntos no va a llegar nunca tú has de avanzar y en tu caso como que necesitas un cambio radical es una necesidad ya no es no es una necesidad que vas a decir ok ya está bien ya estuvo bueno me voy a levantar y voy a caminar hacia adelante y enseguida vas a decir vamos a cambiar este cambio es lo que te he dicho que se está reflejando en tu actitud en tu físico la gente que hay a tu alrededor la gente que está en tu vida signo de capri aquí hay muchos enemigos ocultos aquí hay puedes tú decir que no pero la ex o el ex bueno un ex aquí de este alguien de tu alma el alma gemela te espía mucho te vigila mucho si hasta ahora no supo de ti va a saber de ti y yo te veo como aquí con una conexión realmente profunda y te voy a decir que tu alma gemela por fin por fin como que ya empieza a aceptar 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 la parte espiritual de esta conexión vale porque es alguien no sé no lo acepta mucho su actitud es un poquito a veces un poquito alocada por lo tanto por lo general como que ya empieza a aceptar eso cosa que está muy bien y va a haber comunicación y tú estás con esta carta de nueve de copas que eso es la bomba eso es buenísimo signo de capri más cartitas pero claro tú eres aquí un hombre una mujer paciente una paciencia de santo por lo tanto yo te veo aquí que vas a seguir esperando porque realmente viste ese rayito de luz viste esa claridad y esas emociones esperando a que sea alguien venga y que se comunique y este tipo de cosas se viene os comunica y hay que bonito esto ya es una relación de amor amor vale esto ya es amor no es un querer que desde lejos esto es un amor y es una estar juntos y es acción es hacer algo por ti ya no es el libre libre es acción por ti por lo tanto signo de capri ojalá ojalá que te llegue esta energía ya pero claro ahí está lo divino llegas cuando tú aceptas tu divinidad cuando tú dices yo domino esta situación y voy a cambiar voy a actuar voy a hacer algo y a veces con que hagas esto suficiente cosa que ya dijimos allá vas a hacer un cambio y este señor o señora va a venir y de allá todo empieza a cambiar y fíjate reina y rey de bastos es igual de qué signo es pero la reina y el rey de bastos es la pareja perfecta a la hora de lo que es la pasión la unión ese carisma especial como la pareja perfecta no es de esas así tipo de parejas que los ves súper románticas que se miran los ojos y que no hablan por horas no no aquí hay vida aquí hay vida mucha vida y hay amor obvio y que se mire uno aquí por horas no lo sé pero hay amor y hay pasión y hay vida hay muchas ganas de llevar esta situación hacia adelante yo veo que no sé si si queréis vivir juntos este alguien que te va a visitar muchas veces por lo tanto esto es una relación de almas gemelas claramente si vais a vivir juntos aquí tienes una carta de géminis de piscis a ver tienes aquí un libra un acuario un virgo un piscis un tauro un géminis mucha agua que hay mucha agua ok por lo tanto piscis o cáncer o escorpio si tú eres una mujer que aún está en la edad de dar a luz pues aquí te voy a decir cuidado cuidadito y si no pues pues nada aquí veo muchas comunicaciones mucho viaje corto a lo mejor como que quería es hacer un viaje corto juntos se va a aplazar este va a aplazar ya sea por la situación actual que estamos viviendo lo que sea pero qué lo que se va a aplazar veo que tu energía cambia a medida que esté alguien se está acercando a ti tu energía cambia totalmente aquí tú eres ese esa cuerda espiritual que tira de tu alma gemela porque uno que uno se crea en almas gemelas y no en lo espiritual es algo que no mucho sencillamente en esta evolución en evolucionar en cambiar innovarse vale en fin youtube aquí este alguien te va a admirar te va a querer a te va a proteger es que te ve como la reina del mambo es que por mucho que te diga yo aquí es que es así te voy a decir que cuidado este mes ya sé que dije que no iba a hablar de esto pero cuidado con los órganos que vienen de dos en dos pies rodillas ojos que no le aplica a nadie pero cuidado no vaya a ser que por culpa de algo que vaya a ocurrir se aplace un viaje cuidado vale nada más eso hay capri hoy hoy capri tú es que te sabes tantas cosas pero que no dices nada vale sencillamente hay una situación aquí que tú ya no piensas volver a tolerar no quieres no quieres que sabes tantas cosas pero es que no vas a tolerar muchas cosas y esta situación ahora mismo no no está volviendo porque ha salido del revés o te da la sensación de que tú tomaste una decisión muy mal a la hora de dejar ir a tu alma gemela como que tenías que pelear un poquito más y este tipo de cosas pero es lo que te digo lo divino llega cuando tú aceptas tu divinidad y punto es así el que te diga que no que te quedes en el sofá de tu casa esperando a que esto ocurra te digo yo que no va a ocurrir bueno pues capri enhorabuena y olé tú me encanta vamos a ver qué más se tienen que decir signo de capri en el amor para el mes de agosto sino de capri en el amor para el mes de agosto por favor bueno repetimos tienes tú la llave de iniciar algo que te dé libertad y es cuando este alguien vuelva ya sea hombre o mujer aquí da igual que yo lo veo como una actitud de yang la parte esa que todos llevamos adentro su lo que es esa parte de la acción está activada una vez que tú hagas este cambio y que te dé la sensación de que ya eres libre que te dice la clave está en esa libertad si tú meditas dejas ir a ese a alguien reconoces su divinidad igual y dices bueno que al fin y al cabo que viniste a mi vida con el fin de que yo avance yo voy a avanzar que no es el hecho de dejar ir cuando yo digo dejar ir no significa un adiós significa un recuperar de tus energías cosa que te libera que te da la sensación de que eres libre por lo tanto este alguien como se siente libre también es que es así y vuelve hacia ti porque va a venir y ahí está el cambio ahí está el cambio el poder está en ti sencillamente así vale pues este alguien como que tampoco hará súper público el hecho de que ha vuelto a tener contacto contigo este tipo de comunicaciones no lo hará muy público al principio porque como que no quiere que le lleguen a fastidiar nada te ve a ti mismo a ti es que te vea a ti o te va a ver a ti cuando ya hagas ese cambio te va a ver como su amuleto de la suerte porque eres alguien que yo no sé cómo describirte como como te ves a alguien en su vida alguien realmente bueno la paz la paz el amor es donde quiere estar y punto vale literalmente eres su gran amor eres el amor de su vida signo de capri es así vale pues esto es un señor o una señora que yo no sé económicamente cómo está pero es lo que dice a él o a ella también que sé que se le viene una etapa muy buena económicamente hablando por lo tanto también que te va a afectar a ti ves que este alguien es muy generoso ya sea que económicamente hablando esté bien o no pero es alguien que le gusta regalar o es alguien generoso vale que puede que te haga un regalito y este tipo de cosas pero a ti se te viene algo bueno algo como una una especie de bendición del cielo la carta de ansiedad le está quedando a todo el mundo casi pero eso es a lo mejor por las cosas que estaremos viviendo en el mes de agosto y que están ocurriendo ahí arriba vale yo creo que esto es tuyo esto es tuyo de vez en cuando como que te dan esos arrebatos a lo mejor porque tú estás viviendo un gran cambio y porque a lo mejor eres papá o mamá a veces como que te sientes un poquito agobiado un poquito como que no te da la vida como que estás ocupado a lo mejor y vas a esta situación en secreto y que no le estás diciendo el mejor a tus hijos o a la gente que hay a tu alrededor pero como que yo veo que a veces como que cuidadito con estos signos desde capri no por la gente que hay a tu alrededor sino que por ti de repente como que te da un arrebato y estás muy mal muy cabreado no aguantas a nadie que no te hable es así cuidado con eso cuando te ocurra eso respira ya sé que es algo que has escuchado decir mucho y a veces que parece un poco tonto respira que te quedas con ese aire adentro de cuentas 1 y 2 y 3 y sueltas poco a poco ves que funciona genial si no pues lo repites porque es un ejercicio como todos vale 8 que sé que te vas a dormir o haces lo que te dé lo que te dé la gana pero no te dejes llevar por esa energía vamos a recordar que también la carta que te representa a ti es la carta del diablo pero es el yo puedo y a veces como qué que es demasiado signo de capri una situación laboral que va a mejorar muchísimo siempre cuando andes con ojo de la gente que hay a tu alrededor y a la gente a la que le explicas tu vida signo de capri esto viene un gran cambio un gran cambio si eres mamá o papá yo te voy a decir que esto es lo que a ti a veces como que te agobia que no te da la vida es algo normal por lo tanto como que te dicen cálmate un poquito necesitas cambiar esa actitud necesitas cambiarla por ti necesitas cambiarla y viene un cambio tú vas tú vas es que sin buscarlo ya vas a cambiar esa actitud pero claro si te ayudas queriendo un poquito imagínate esto va a ir de perlas de perlas no sé dibuja o pinta yo cuando estuve viviendo una etapa no voy a decir ansiedad porque no sé no era ansiedad sencillamente era mucho agobio con mi vida sin nada con mi limpieza espiritual yo empecé a pintar esas cosas que vienen muy chiquitinas relajada que tengo que pintar esto muy bien y esto bien de calma se sus meditar también a mi manera porque haces que la mente esté relajada que tu ego esté en calma vale por lo tanto signo de capri a ver si hay algo más que te tienen que decir que saques que necesitas hablar aquí porque hay muchas cosas que están en ti de manera secreta que no lo estás diciendo y que es eso lo que te causa ansiedad por lo tanto aquí tenemos un grupo de capri que no hablan mucho hasta audios o escríbelo o haz lo que te dé la gana pero hay que sacarlo y el punto está en que lo saques no que te escuchen hay que penita sácalo vale otra cosa aquí está o a lo mejor lo que haces es repetirlo mucho es que hablas de ello mucho sin que le veas el por qué o para qué tú estás viviendo esta situación y yo te voy a decir con un cambio todo irá bien signo de capri que más que más que más que más que más este alguien ya te digo que viene y va a querer formar una familia no es que ahora no viene a jugar y eso que te he dicho antes a lo mejor hasta llegáis a vivir juntos y a ti se te viene mucho dinero a lo mejor por una herencia o algo así o algún dinerito que estaba bloqueado como que la cosa ya empieza a mejorar y a ti te veo viviendo una cosa mira y te voy a decir una cosa signo de capri espero por favor que tengas esto allí viene una etapa de años de tu vida súper buena dinero y suerte salud y amor mucho si no quitas una cosa de ti si no modificas esa ansiedad si no modificas es a lo mejor eso que lo quiero ya todo se va al garete es lo que dijimos al principio una actitud una actitud es lo que va a cambiar todo a veces una acción tienes que cambiar algo en ti por y para ti y todo irá muy bien y todo se queda en tu vida por años así que signo de capri ojalá desde aquí yo deseo de corazón que consigas arreglar que es esa cosa que tú ya te sabes una cosa que no te gusta de ti mismo y es la cosa que más te hace estar de mal humor no lo sé pero tú ya sabrás lo sabes signo de capri espero de corazón que te llegue esto ya que tengas el guía la luz y esa serenidad para averiguar lo que necesites averiguar para llevar a cabo esos cambios tan buenos con tu vida que se te llega a cumplir todo y que estés viviendo como en una nube por años o para el resto de tu vida ojalá signo de capri si te ayudó en aclarar algo esta lectura te invito a que le des a like si te gustó pues igual si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte mil gracias signo de capri y hasta la siguiente lectura chao